La tecnología es la gran revolución de nuestro tiempo y decimos esto porque impacta en diferentes áreas de nuestra vida cotidiana. Una de ellas es el dinero, que involucra las transacciones, los bancos e incluso las bolsas de todo el mundo. Los celulares nos acompañan prácticamente todo el tiempo. La gran mayoría de las encuestas señala que lo primero que las personas hacen cuando se despiertan es mirar el celular. Es decir, que ese objeto que incluye mensajes, videos, información, juegos y conexión con lo que pasa en el resto del mundo se convirtió casi en una extensión más del cuerpo humano. Pero la idea es que esto no se termine acá. Y de la misma manera como la tecnología y la innovación fueron dejándose obsoletos a millones de objetos, sucede a lo mismo con el dinero físico. En verdad, ya hace años que está sucediendo. Cada vez que hacemos una compra con nuestra tarjeta de crédito o de débito, estamos eligiendo la tecnología por encima de los billetes y las monedas. Se trata obviamente de una transacción de números mediada por la más alta tecnología. A partir de acá, las compañías dedicadas a pensar este área de producción están trabajando en la mejora de los sistemas y aplicaciones para que los celulares se conviertan en verdaderas billeteras electrónicas. Google Wallet es una de las opciones que desde hace años se viene desarrollando. Se habló por primera vez de esto en una conferencia de 2011. Se trata de la posibilidad de que los usuarios almacenen tarjetas de débito, crédito y otras específicas de promociones dentro del dispositivo móvil. A partir del año 2013, Google anunció la integración de Google Wallet con Gmail, dando lugar de esta forma a la posibilidad de que los usuarios puedan enviar dinero a través de archivos adjuntos de Gmail. Este servicio surgió por la necesidad de competir contra otro de los gigantes de la industria de la tecnología. Apple se había adelantado en la etapa de las billeteras electrónicas con su Apple Pay. Se trata de un sistema que ofrece realizar un pago electrónico de forma conjunta con el sensor biométrico del iPhone. Pero como en todo el mundo la aparición de los smartwatches fue tan bien recibida, el Apple Watch también incursionó en la posibilidad de utilizar el mismo sistema para realizar los pagos, pero en este caso desde nuestra muñeca. La imagen que nosotros tenemos de lo que es la bolsa la heredamos del cine. Wall Street fue una de las grandes superproducciones que se animó a retratar este mundo que para muchos es completamente desconocido. La película Wall Street nació en 1987 de la mano de Oliver Stone. Con Charlie Sheen y Michael Douglas como protagonistas, se metieron en los pasillos y laberintos del mundo de las finanzas y las inversiones en la bolsa. Gordon Gekko pasaría a la historia como uno de los personajes más queridos del cine a pesar de su extraña moral y sentido del humor. Esta película de fines de los 80 marcó la imagen que muchos de nosotros tenemos acerca de lo que es Wall Street. Pero uno de los aspectos más interesantes es ver lo rudimentaria que era la tecnología con la que se trabajaba en aquel momento. Gordon Gekko se comunica con Buddy Fox durante el amanecer desde una playa. Lo llama desde un teléfono celular que hoy sería prácticamente impensable. De un tamaño gigantesco y una antena todavía mayor, ese celular era toda una muestra de poder y tecnología. Incluso en la segunda entrega de Wall Street, en la cual la historia continúa décadas después, se retoma la idea del celular en forma de broma para demostrar el paso del tiempo y lo obsoleta que quedó la tecnología. La comparación entre las dos películas, que tienen 23 años de diferencia, marcan muchísimos cambios en la manera de comunicarse y en el desarrollo de las herramientas sobre las que funcionan actualmente las bolsas del mundo. Uno de estos cambios está en la manera en que se filtra la información para generar todo tipo de especulaciones. En Wall Street 1, una serie de palabras clave dichas por teléfono desataban toda una estrategia de comunicación a través de un diario en papel, tardando por supuesto más de un día en tener resultado. En cambio en Wall Street 2, internet y un portal de noticias es todo lo que necesita Gordon Gekko para dar rienda suelta a sus planes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!